Al anochecer del 25 de diciembre, en el kilómetro 48 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector Caledonias, se produjo un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos. Suscitado en la red vial E59, kilómetro 48 aproximadamente, donde se encuentran inmersos una motocicleta y dos vehículos. Una camioneta y un jeep estaban chocados hacia el lado izquierdo de la vía, si se considera el sentido sur-norte. Un bajo del jeep, una motocicleta, cuyo piloto sin signos vitales, fue encontrado entre los matorrales al costado del carretero. Dos vehículos livianos y una motocicleta. Lamentablemente de esta última tenemos una persona sin signos vitales que está fuera de la calzada. Fueron cinco personas heridas que atendieron a los bomberos y los trasladaron al hospital de Girón. Dos de ellos moderados y tres leves. Más tarde se conoció que uno de los heridos habría empeorado su estado de salud. Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron procedimiento para recabar información que les permita determinar responsabilidades. Lo que es la circunstancia y la causa basal ya es que entra un proceso de investigación mediante la fiscalía, pero al parecer hay invasión de uno de los vehículos. ¿Invade el carril? Sí, de uno de los vehículos. No se puede establecer cuál invade porque esto ya entra un proceso de investigación. En una unidad de medicina legal fue trasladado el cuerpo del motociclista para los procedimientos de ley. Mientras los vehículos fueron llevados a los patios de custodia de la CTE. El compañerito que va a confeccionar el parque policial tiene que acercarse al hospital, a entrevistar de una manera libre y involuntaria, sin presión de ninguna naturaleza, a los participantes, a los, digamos, a los ocupantes de los vehículos para que indique quién era el conductor, si estaba en el lugar o se retiró. Los vehículos quedan en calidad de retenidos en el centro de retención vehicular del destacamiento de lenta. El feriado de Navidad deja este saldo trágico en Girón y se pide prudencia en el próximo feriado por año nuevo, con mucha más razón debido al mal estado de la carretera y los factores climáticos. Las recomendaciones de siempre en esta zona de Girón, pues bastante neblina, andar dentro de los límites de velocidad, pero en neblina y lluvia se recomienda incluso andar más lento de lo que recomiendan la señalización vertical. Se recomienda a los usuarios de la vía, especialmente a los conductores, tomar todas las debidas precauciones tendientes a evitar un accidente de tránsito, conducir con precaución, principalmente en este tramo que existen unas condiciones climáticas, que es la neblina y es un poco fuerte.